El candidato a la reelección Hugo Chávez recorrido este viernes las principales calles de Antímano aquí en Caracas. Mónica Velo nos trae los detalles. Chávez antes de la caravana conversó con los medios de comunicación nacionales e internacionales. Allí invitó a todos los venezolanos a respetar la constitución y exhortó a la oposición a reconocer al árbitro electoral. Suponte tú que el árbitro diga mañana, mire que este es el color de la bandera porque es el tercer, ¿cómo se llama? La tercera franja. Y el azul también. Y el amarillo, bueno, yo me pondré el verde, pero el árbitro hay que hacerle caso. Aseguró que la manera de expresar el descontento es reclamar, pero siempre en el marco del respeto y reconocimiento del CNE. Reiteró su denuncia sobre un supuesto plan desestabilizador por parte de la oposición. Informó que ya la maquinaria oficialista está en la calle y lista para garantizar el triunfo de su candidatura. Estamos en plena ofensiva, eso marcha bien, pero tiene que marchar todavía mejor y con más contenido, organización, ideología, programa. Y hay que ir allá a convencer a los indecisos, a los que pudieran estar un poco confundidos, a los que pudieran estar, qué sé yo, con algunas quejas por las fallas propias de un gobierno que reconocemos. Pero a convencerlos de que, bueno, el rumbo nuestro es la revolución. Durante su recorrido por Antímano, el candidato y presidente de la República, Hugo Chávez, también desestimó los planes que ha expresado el candidato de la oposición, Enrique Capriles Radonsky. Tiene para petróleos de Venezuela y también para la exportación de crudo al extranjero. Mónica Velo, Noticiero, Benevisión.